Mire, al principio no como funcionario, sino como ciudadano. Esto fue un golpe yo creo que para la Fuerza Armada, para la Policía Nacional y para toda la ciudadanía que hacía tener seguridad. Es difícil a veces tener los recursos a la mano y lo del IVA era la forma más rápida de tener esos recursos med a mes. Entonces, es un golpe que se les da porque eso va contra la seguridad nuestra. Creo que todos estamos realizando lo posible para proporcionar seguridad con los medios disponibles. Pero los medios son escasos. Luchamos contra un enemigo que tiene todo. Y entonces hay que, esos recursos, los que se tienen que emplearlos. ¿La acción para el gobierno en cuanto a esta respuesta que le da la Asamblea? Bueno, entiendo que el gobierno tiene sus mecanismos constitucionales y sus mecanismos legales para conseguir que este proyecto económico tan ansiado, pues, ansiado por la seguridad y la preocupación del presidente en que exista la seguridad. Sabemos que sin seguridad, pues, no hay desarrollo. Señor gobernador, bueno, una vez que pase esta medida, o sea, el gobierno ha manifestado que eso es progresivo. El 13% será permanente. Pero veamos para afuera qué pasa. Colombia, 19%, Perú, 18% de IVA. Y nosotros nos quejamos ante un problema inminente que necesitamos recursos. No solamente para la seguridad, sino para tantos problemas sociales que se están dando ahora. Y hay que atenderlo. Mire, la disposición es clara a nivel nacional. Es cierto que la preocupación del gobierno está en realizar una activación económica urgente. Y la reactivación puede a través de estos feriados para los sectores tanto turísticos, productivos, comerciales, hoteleros y todos los sectores económicos. Sin embargo, oprimirá siempre la seguridad de las personas. Esa es la importancia, esa es la guerra que estamos viviendo ahora que muchos no la entienden. Y yo invito a la ciudadanía que afrontemos esta realidad. Sabemos que es una emergencia que estamos viviendo primera vez en la historia del país. Esto, muchos lo asumirán y dirán, no pasa nada. Pero cuando les pase en carne propia, ahí sí dirán, en verdad es cierto que la seguridad debe ser y debe mantenerse. ¿Y esa prioridad? Tiene que ser prioridad. Entonces, la seguridad de las personas es una prioridad para el señor presidente y para todos quienes hacemos las funciones de gobierno aquí en la provincia. Por tal motivo, pues aquí tenemos una semaforización, tenemos las ciudades que están con rojo, verde y otras en amarillo. Y se tratará de regular y hacer respetar lo que dice el decreto y las disposiciones dadas por el Ministerio de Gobierno.